Cientos de contribuyentes coparon las cajas habilitadas en la sede de la Comuna Capitalina, así como en los centros municipales, para abonar sus tributos y acceder al descuento establecido. Todo el mes de enero tenemos el 7% en todos los impuestos, por eso es que verán ustedes que hay mucha gente. ¿Quiénes se acogen a ese beneficio? Aquellos asuncenos que están al día en sus obligaciones. Es como el premio a aquel contribuyente que está al día, un descuento del 7%. Aquellos asuncenos que aparte de tener sus impuestos al día, tiene su rodado al día, tiene 8% el descuento. Por otro lado, la directora de recaudaciones de la Municipalidad de Asunción informó que está vigente la ordenanza que levanta la caducidad de los cementerios y exonera las multas por mora. Y es para aquellos contribuyentes que tienen sus seres queridos en los cementerios y que están atrasados y que ya no pueden pagar. Entonces se levanta la caducidad, que se le llama, y también la multa por mora que genera, eso se le exonera a la totalidad. Eso es hasta fin de febrero. ¿Hasta fin de febrero entonces se pueden regularizar esas agentes? La parte de cementerios. Gracias.